Rocío López, la boterita, encabeza el cartel de la velada programada por la peña flamenca de Estepona para este viernes 16 de agosto a partir de las 10 de la noche en su sede de la plaza Fuerzas Armadas. La artista malagueña, considerada uno de los jóvenes talentos más prometedores del flamenco, tiene ya un trabajo discográfico en el mercado y ha ganado varios concursos, además de haber actuado en diversos países de Europa y Asia. La cantadora estará acompañada por José Fernández a la guitarra y al baile por Sandra Cisneros y José Galván. La velada tendrá lugar en la remodelada sede de la peña flamenca y para asistir es necesario reservar brevemente el sitio. Los interesados podrán contactar con la peña flamenca en la propia sede de la plaza Fuerzas Armadas.